A uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. ¿Se entregó? Se entregó. Bueno, sí es distinto, pero... Y... Se está haciendo la investigación. Ya hay otros detenidos. Y no hay impunidad. ¿El director de Segalmex está libre de culpa, señor presidente? Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto, porque es el único caso que hemos tenido. De corrupción. Y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o donde... de la que nos interesa. Y... Y... para poder decir...